Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este en concreto vamos a resolver un ejercicio de funciones seminales, concretamente de ecuación de la recta y vamos a ver si, dados tres puntos determinados, cómo comprobar si los tres pertenecen a la misma recta, es decir, si están alineados. Bien, la primera resolución del ejercicio la vamos a abordar desde un punto de vista geométrico. Bueno, simplemente vamos a definir los puntos, lo vamos a representar en unos ejes coordenados y vamos a ver, vamos a trazar la recta que pasa por dos de ellos y vamos a ver si esa recta, digamos, si el tercero en cuestión también pertenece a esa recta. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Como hemos dicho, lo vamos a hacer concretamente desde un abordaje plenamente visual del concepto de pertenencia a una recta. Lo vamos a hacer apoyándonos en una combinación excelente que nos ofrece Graspable Math con GeoGebra. Bien, dos aliados fantásticos. Vamos a ver, cogemos el primer punto, cogemos el segundo punto. Bien, y lo que vamos a hacer es, vamos a ver, vamos a definir la recta. Bien, ¿qué pasa? Por estos dos puntos. ¿Veis? Vamos a definir la recta que pasa por estos dos puntos. Tenemos aquí recta que pasa por P y por Q. ¿Ok? Y la tenemos. La recta es concretamente I igual, de ecuación I igual a menos X más 4. Bien, simplemente lo que vamos a hacer es, ahora, representamos el punto 3, 1 y vemos que el punto cae sobre la misma recta. Con lo cual, desde este punto de vista, el ejercicio estaría concluido. ¿Ok? Ya vemos. Es tan simple como apoyarnos en el concepto de 3 puntos pertenecen a la misma recta si están alineadas su representación en el plano cartesiano. Y esto nos lo permite, de manera visual y sencilla, la combinación de estas dos excelentes herramientas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.